Nosotros duramos como de las 5 de la mañana, casi como hasta las 10 de la noche, caminando entre montes, manglares. ¿Cuántos se subieron al final máximo? Íbamos 70 y pico. Cuando nosotros estábamos en alta mar, ya lejísimos, que teníamos como 10 horas navegando, que no se veía tierra por ningún lado, apareció una yolita y el capitán no se tiró de la yola y se montó en la otra yola y se fue y nos dejó a nosotros abandonados en el mar. Le dijimos al tipo, oye, tú vas a sacar a Yola. Pero que yo no sé a dónde estamos, yo no sé para dónde vamos. Digo, ¿tú no la sabes prender? Dice el sí, digo, pues préndele entonces. Nos estábamos oficiando todo, ya había gente que habían perdido el conocimiento y cuando metí a la cara le hacía así, ¡plam! Pero después yo vi que la vaina empezó a ponerse fea y empezaron a la gente a desmayarse y tú le topabas y ya nos reaccionaban. Le digo al tipo, oye, vamos a salir de aquí. Y nos dijo, oye, que estábamos en Puerto Rico y cuando estábamos parados ahí se apareció un bote de la marina, como una lancha, con marino armado, con metrallador y de todo y nos agarraron. Ok. Dale, tranquilo. Ese tipo está muerto y era mi papá, mi hermano, todo. Saludos, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí estamos con un nuevo contenido para el canal Bajo Presión TV Show. Nos encontramos actualmente en la ciudad de Santo Domingo, justamente al frente de uno de los muelles donde hay muchas personas que han intentado irse y otros que han llegado ilegal a varios países. Hoy estamos con una persona que desde corta edad estuvo intentando viajes ilegales tanto en Yola como en Polizonteo. Nos estará explicando, estará conociendo hoy toda su trayectoria hasta que por fin un día, luego de tantas frustraciones, pudo llegar a Estados Unidos, aunque hoy en día esté aquí en República Dominicana, por el tema de deportación, que también vamos a conocer todo ese proceso. Nos encontramos actualmente aquí en el muelle. Vamos a estar subiendo el dron para que ustedes vean algunos de los barcos, para que vean lo que es la famosa barcaza, como han mencionado mucho Polizonte aquí en este canal. Y vamos a estar viendo algunas áreas, por donde ellos se iban, como lo hacían y todo eso. Hermano, te damos las gracias por permitir esta entrevista. Me gustaría que tú digas tu nombre y cómo te sientes estar aquí con nosotros. Buenos días, ante todo, gracias a ti por darme la oportunidad. Yo me llamo Rey Jiménez, pero en ese tiempo en mi barrio, la gente que me conoce, yo soy del barrio 27 de Febrero, el barrio más bacano de la capital, el 27. En esos tiempos, los amigos míos de la infancia y la gente del barrio me llamaban Pipi. ¿Pipi? Pipi, sí, así era lo que me decían. ¿Y cualquier Polizonte de ese tiempo tuyo que uno le pregunta por Pipi cuando viene a ver lo conoce? Sí, muy difícil que no sepan quién era en este muelle yo. Todo el mundo en este muelle sabía quién era yo. Pipi, tú me estuviste contando detrás de la entrevista que tú antes de Polizontear ya habías intentado varios viajes en Yola y todo eso, la cual nunca pudiste conseguir éxito, que de ahí es donde tú te trasladas a lo que es el Polizonteo. ¿Cómo empiezas tú en ese mundo de los viajes ilegales en Yola, Puerto Rico y todo eso? Bueno, mira, como te dije, yo soy del barrio 27 de Febrero y en los años, a finales de los 80, principios de los 90, había muchos viajes en Yola, estaban llegando mucha gente en viajes. Y uno de los principales organizadores de esos viajes vivía por mi casa, que era el difunto Polín, Dios lo tenga en gloria, que es una persona que habla aquí miente en una entrevista, que tuvo un roce con él allá en Nueva York. Ese señor era vecino de nosotros y él organizaba viajes y la mayoría de todos esos viajes que llegaban a Puerto Rico a finales de los 80, a principios de los 90, siempre esas reuniones de esos viajes se hacían por mi casa y nosotros siempre veíamos a la gente que iban al barrio a meterse en viajes en Yola y de repente a las dos semanas tú lo veías en fotos en Nueva York y eso motivó a la mayoría de los jóvenes del barrio a meterse en lo que eran los viajes en Yola. Como en el barrio era que se hacían las reuniones y se juntaban toda la gente que se iban ahí en Yola antes de mandarlos para Miche, para Nagua, por donde quiera que fuera que se iban, siempre había un meneo en el barrio. Y nosotros veíamos gente en esas reuniones con su fundita y su mochilita que se iban a coger Yola y a las dos semanas veíamos fotos de la gente en Nueva York con su jacket y su vaina y eso motivó a la gente del barrio a querer irse también, tú sabes. Ok, entonces cuando ya ustedes se ven motivados de toda esa gente que ya ustedes a las dos semanas veían que estaban en Nueva York ustedes lo veían fácil, me imagino. Claro. ¿Cuándo sea la oportunidad entonces de ustedes directamente involucrarse? Bueno, mira, el primero que se involucró fue mi tío, que es como mi hermano porque a mí me criaron mis abuelos, Juan Cuchillo. Él se fue y con ese mismo señor, con Polín, y cuando él llegó a Nueva York mi vida empezó a cambiar aquí, tú sabes, me mandaba mis 100, mis 150 dólares semanal, mucha ropa, mucho tenis, mucha vaina porque yo era muy chamaquito todavía en ese tiempo y yo tenía como 14. Ok. Como a los dos años de él hice, él cayó preso. Cuando él se fue para Nueva York... Ok. Dale, tranquilo. Ese tipo está muerto y era mi papá, mi hermano, todo. Cuando mi hermano logra irse para Puerto Rico y se va para Nueva York, como a los dos años él empezó a estabilizarse, empezó a mandarnos dinero, tú sabes, la vida mía empezó a cambiar en el barrio, yo siempre andaba en Pinter, siempre me mandaba mucho dinero, toda la semana me mandaba 100, 150 dólares para un chamaquito de mi edad, eso era pila de cuartos. Yo empecé a juntarme con los chamaquitos del barrio, tú sabes, yo era problemático. A mí me gustaba mucho pelear y yo tenía problemas con pila de gente en todos los barrios y yo tenía problemas, yo era problemático. Entonces eso había llegado a oído de ellos, que a él le decían, porque él era problemático y que era guapo, pero tú te fuiste y ahora se quedó tu sobrino haciendo lío por aquí. Entonces había muchos tígeres que me estaban dando seguimiento, sabes, que querían como meterme mano y mi familia lo supo. Y se dieron, aunque yo era mucho maquito, se dieron y me ofrecieron que me iban a mandar dinero para que yo me fuera en Yola. So, yo hice mi primer intento como con 16, antes de los 17 años. Yo recuerdo que fue 4 mil pesos que yo pagué y nos fuimos para Miche. ¿Por Miche iban a hacer? Sí, por Miche fue. Cuando estábamos en Miche nos operaron en un hotel, en el hotel fue una gente recogiendo y nos llevó para el monte y que nos íbamos en Yola. Pero dice en Yola no es nada. El trote es llegar donde está la Yola. Es el verdadero trote, gallo. Nosotros duramos como de las 5 de la mañana, casi como hasta las 10 de la noche, caminando entre montes, manglares. Hubieron sitios que yo tenía que quitarme los tenis porque el lodo me daba por aquí, entre los manglares, y caminando para llegar donde estaba el supuesto barco, porque era un barco pesquero que nos íbamos. Barco pesquero. Cuando llegábamos donde estaba la vaina, muchachos, era una Yola. Éramos como 100 gente. Era un viaje que era supuestamente para 35 y habíamos casi 100. Yo recuerdo que mucha de la gente cuando vieron la Yola, dijeron, no, yo no me voy a ir ahí, porque a mí me dijeron que era un barco pesquero y que esto y que lo otro. Y nadie se quería subir. El más chamaquito del coro era yo. Yo era el más jovencito de todos los que iban ahí. Y dice el capitán, bueno, los que no se quieren ir, que se vayan. ¿Quiénes se quieren ir? Y digo, bueno, yo no voy a ese viaje de balde, yo me voy. Y me subí en la Yola. Y después que yo me subí en la Yola, empezaron a subirse toditos. ¿Cuántos se subieron al final? Íbamos 70 y pico. ¿70 y pico? 70 y pico. No pudieron montar más porque ya la Yola se estaba hundiendo de tanta gente que tenía. Yo recuerdo que yo estaba sentado en la Yola y el agua del mar llegaba casi al borde de la Yola. Y el capitán, yo le decía al capitán, pero capitán, pero esto se está hundiendo casi. Y me dice, no, cuando vaya corriendo ella sube y sale. Pues sí, gallo. Y arrancamos. En esos días estaba muy caliente, estaba en la marina agarrando muchísima Yola y vaina y atrás de los capitanes. Parece que el capitán de la Yola ya le habían dado el dinero del viaje. Y se combinó con otro. Y cuando nosotros estábamos en alta mar, ya lejísimos, que teníamos como 10 horas navegando, que no se veía tierra por ningún lado, apareció una Yolita y el capitán no se tiró de la Yola y se montó en la otra Yola y se fue y nos dejó a nosotros abandonados en el mar. Ay, mi madre. En un lado que ya no se veía tierra por ningún lado, gallo. ¿Y entonces ustedes? Agarrábamos al ayudante del capitán. No, que yo no sabía que él iba a hacer eso, antes que se tire, porque el tipo... Y lo agarramos. Muchacho. Duramos hasta el otro día en esa Yola. La Yola sin correr se mueve demasiado y ahí es que la gente empieza a vomitar, empiezan a ponerse malos y vainas. Y ya teníamos casi medio día, como 12 horas, así parados en alta mar, esperando que apareciera alguien y que nos rescatara o algo. Porque el tipo de que no sabía... Y en una Yomia Motina hay un par de panas y le dijimos al tipo, oye, tú vas a sacar la Yola. Pero que yo no sé a dónde estamos, yo no sé para dónde vamos. Digo, ¿tú no la sabes prender? Dice él, sí, digo, pues préndele entonces. No, que yo... Nosotros andábamos toditos armados cuando lo encañonamos con los cuchillos. Digo, prende la Yola. Y cuando la prendió, le digo, dale para allá. Pero que no sé... Digo, dale para allá y no te pare hasta que choques con tierra. Y así lo hicimos, muchachos. El tipo prendió la Yola y arrancamos para adelante y yo me puse en la proa, adelante. Porque ya yo había visto lo que estaba haciendo él. Él iba en la proa, en la proa es la punta de la Yola. Y él tiene que haber un guía. Porque en el medio del mar, en el medio del mar, hay lado que salen piedras para afuera. Que el mar es bajito. Y la Yola puede chocar con eso y romperse. Entonces yo iba allá adelante. Dale a Vabor, dale a Tribor, que eso es de derecha y izquierda. Hasta que empezamos a ver tierra. Y yo le dije, dale para allá, dale para allá. Y empezó todo el mundo a Cebuya. Porque, ¿sabes? Estamos perdidos en el mar y ya estamos viendo tierra. Estamos contentos. Muchachos. Y cuando llegamos al monte, ahí se tiraron todo el mundo. Y todo el mundo empezó a correr. Yo recuerdo que teníamos dos días ya sin beber agua ni nada. Porque no bebimos el agua de una vez con el sol y el calor que hacía. Que habían durado más de lo que estaban supuestos a durar. Sí, duramos demasiado. Y yo recuerdo que nosotros íbamos caminando buscando que apareciera la carretera. Hasta que encontráramos calle. Porque estábamos en un monte, no sabemos dónde estábamos. Ok. Y llegamos a un sitio que había un charquito. Había unas mujeres lavando y bañándose en cuera. Y cuando yo iba a ser el charquito, yo me mandé corriendo, muchachos. Y la mujer está pagando, así que guay. Digo, no se apuren, que yo no quiero ver mujer en cuera. Yo lo que quiero es agua. Donde ellas estaban lavando y bañándose de ahí bebí yo. Yo estaba desesperado por agua gallo. Esa agua fue una de las aguas más buenas que yo me bebí. Yo dos días sin beber agua, cuando tú hay agua, está sucia. Todavía te saben clean. Te saben buenísima. Una pregunta, ¿dónde, en qué? Ustedes salieron por Miche. Pero cuando regresan, ¿por qué parte del país entraron? Por un sitio que le dicen la Gina de allá mismo, de Miche. La Gina. Sí. Yo recuerdo que nosotros preguntábamos dónde estaba la carretera. Y ellos decían, no sigan por ahí derecho, porque ustedes están lejos todavía. Recuerdo que aparecieron unos chamaquitos y unos hombres que andaban en caballo. Y nosotros les dijimos que estábamos perdidos. Que nos sacaran a la carretera. Ellos no estaban cobrando, di que, 10 dólares por gente para sacarlo. Digo, ah, pero acá en Puerto Rico que tú estás. Digo, no, aquí se cobren dólares. En Miche, en esos pueblos donde salían viajes, la gente te pedía dólares, era. Ya. Y salimos a la carretera, paramos un camión que venía, nos le metimos en el medio y nos llevó para el hotelito donde estábamos. Cuando fuimos al hotel, muchachos, se tiró la marina y nos agarró a toditos presos. Pero éramos demasiado. Entonces, ellos nos llevaban caminando, muchos marinos a toditos en fila para la comandancia. Tú eres el mundo preso. Y cuando yo voy caminando, le digo a un marino, socio, ¿y si una vez esa gente se mandan? ¿Tú le das un tiro? Me dicen, no, tú estás loco. Cuando hice así por ahí, muchachos, despegué y me lo embalé. Volví para el hotel, cogí mi ropa que la tenía ahí y cogí una guagua y vine para la capital. Ya, ¿tú andabas con un dinero? Yo andaba con dinero, a mí me mandaban de todo. Ese tío mío, Perfi y Juan, me mandaban de todo, gallo. Ya. Yo vivía como un riquito en el barrio. Cuando regresas tú, entonces, ¿quedas con la gana y con las motivaciones de todavía irte para Puerto Rico? Porque ese sueño no muere ahí. Entonces ahí, el tío mío que se llama Juan, que murió, me dice, yo no quiero que tú te vayas en Yola. Averíguate otra vaina. En esos días estaban saliendo unos viajes del muelle de Puerto Plata, en barco para Miami. Me metí en esa travesía también, me mandó el dinero y arranqué por Puerto Plata con un par de panas. Allí en Puerto Plata, el tipo nos metió en un hotel y en la noche nos sacó, el tipo trabajaba en el muelle, Francisco se llama, nunca se me olvida. Eso hace como treinta y pico de años y no se me olvida. Y en la noche el tipo nos metió para un fulgón y nos dijo que nos iba a poner un sitio donde nos diera el sol para que el fulgón no se calentara y que nos iba a dar una herramienta para romper el fulgón de adentro y nosotros salimos cuando queríamos. Ah, muchachos, así o así, el tipo nos metió para el fulgón, cerró el fulgón, lo selló y el barco arrancó para Miami con nosotros. ¿Qué pasa? El fulgón empezó a calentarse cuando empezó a dar el sol el otro día. No lo pusieron como ellos dijeron, ni que íbamos a ir a una sombra, no, iba en el sol. Cuando ese fulgón, ese metal le da el sol que empieza a calentarse, cuarenta y pico de gente metió ahí adentro. Ya tú sabes el calor que provocan tanta gente juntas, más el sol y el fulgón, esos metales calentándose. Empezó la gente a perder, ya la gente no estaba casi respirando. Yo recuerdo que nosotros hicimos un hoyo porque el fondo del fulgón, el piso, es de madera. Y nosotros con un barbiquín hicimos un hoyo para cuando nosotros queramos salir, quitar la tapa y salir. Y teníamos la tapa quitada, muchachos. Pero no entraba aire, nos estábamos oficiando todo. Ya había gente que habían perdido el conocimiento, había gente que ya estaban débil. Yo era flaquito, yo recuerdo, y yo estaba bien, débil, pero estaba bien. Entonces yo vi gente que empezaban a perder el conocimiento. Y había un tipo en el hoyo del fulgón, todo el mundo quería salir. Pero había un tipo con un cuchillo, donde estaba el hoyo, que decía, de aquí no va a salir nadie. Pero el tipo se está muriendo ya, porque ya no puede respirar. De aquí no va a salir nadie. Aquí vamos llegados, nos morimos todos. Y yo estoy de acuerdo con el tipo, al principio, tú sabes. Pero después yo vi que la vaina empezó a ponerse fea, y empezó a la gente a desmayarse. Y tú le topabas, y ya nos reaccionaban. Le digo al tipo, oye, vamos a salir de aquí. No, que de aquí no va a salir nadie. Le agarro por la mano y le quito el cuchillo, porque el tipo no tiene ni fuerza ya, ni nada. Y cuando yo le quito el cuchillo al tipo, muchacho, empezó a tirarse todo el mundo. Por el hoyito y a salir. Y todo el mundo tirándose. Y yo veo que tú, el que sale, cuando sale, boom, se cae y se desmaya. Digo, oh, ¿y qué es lo que está pasando? Y veo que sale otro, boom, y cae y se desmaya. Digo yo, oh, ¿y qué es lo que tú tienes? Y le estoy preguntando, y me habla, y como que quiere hablar, a mí no puede. Digo, yo, ¿y qué es lo que le pasó? Y cuando sale en todo, yo fui el último que salí. Cuando salgo, que me dio el aire, boom, caí también, gallo. Cuando tú tienes tanto tiempo sin recibir oxígeno, que tú lo que estás recibiendo es la respiración que bota otro. Y tú recibes aire así de repente. Te noquea, yo no sabía eso. Y cuando caigo, boom, estamos toditos afuera, abajo del fulgón. Y te soñen los del fulgón, el barco. Y toda esa gente ahí abajo de mallado. Tirado, esperando volver. Los que se tiran primero, ya están empezando a moverse. Y yo veo los filipinos, el barco era filipino. Los filipinos que vienen hablando en el idioma de ellos. Y empiezan a ver, que nos vieron, tú sabes. Y yo quiero moverme porque yo ya he oído la historia de los filipinos que matan a la gente y los tiran de los barcos. Pero no puedo moverme todavía, estoy intentando y me quedo tranquilo ahí. Cuando empecé a moverme, que están todos los filipinos. Los que nos vieron, llamaron más y vinieron todos y nos rodearon. Y empezaron a hacer una señas que saliéramos con platos de comida. Y yo le dije a los muchachos, no salga nadie. Digo, no, ven, comida, comida. Digo, ah, ah. Porque yo he oído que ellos envenenan a la gente. Tú sabes que en ese tiempo, por cada polizonte que hallaban un barco, al capitán del barco le daban una multa de 2.500 dólares. Y esa gente, por no pagar esa multa, mejor te tiraban. Claro. Imagínate como 40 gente de a 2.500 dólares. Exactamente. A ellos le daban tres pitos tiranos. Cuando yo me paré, que pude pararme, entré para el furgón y empecé a buscar los cuchillos, que nosotros siempre andábamos al mago. Empezamos a buscar los cuchillos y les repartí los cuchillos. De aquí no va a salir nadie. Dije, que vengan para acá. Digo, vengan ustedes a buscarnos. Y ellos que nosotros salgan. Nosotros que saliéramos y nosotros que no. Nos quedamos bajo el furgón todito. Nadie salió. Y ellos empezaron a venir con tubos y vainas. Dije, que salieran como tiranos con los tubos. Con coa. Unos hierro gordos, macizos que tenían. Y nosotros con los cuchillos bajo los furgones. Nadie va a salir. Digo, llama a la marina. O tú llamas a la marina de República Dominicana. Nosotros nos vamos a entregar. Y cuando ellos vieron que nosotros no cedíamos, devolvieron el barco y llamaron. Llegó un barco de la marina. Ahí nos entregamos, nos agarramos todos y nos fuimos. Duramos como cuatro o cinco días presos en la fortaleza San Felipe de Puerto Plata. Me acuerdo yo. Pero se libraron de esos filipinos. Sí. El que se entregaba, yo comía comida. Tú sabes que no le iba a contar más. De una vez. Y esa gente anda preparada con su veneno y de todo para cuando aparecieron ese tipo de casos. Sí, eso sí. Son malísimos, muchachos. Entonces, ese viaje usted lo habían pagado, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto habían pagado ustedes? Cuatro mil pesos también. Cuatro mil pesos también. Cuatro mil pesos por cabeza. Que ya habían perdido esos cuatro mil también. No, yo no lo perdí eso. No. Porque uno que se llama Rudy, que está muerto, y yo. Rudy sabía dónde vivía el tipo. Y nosotros fuimos Rudy y una que se llama Yolanda, que está en Estados Unidos, y yo. Nosotros tres fuimos a la casa del tipo y el tipo nos devolvió los cuartos a nosotros. Y me dijo, no le digan a nadie, porque yo no se lo puedo dar a todos. Tú sabes que yo hice el viaje. El viaje se dañó por ahí. No fue culpa mía. Digo, no, está bien. Y nos devolvió los cuartos a nosotros y cogimos para la capital. Ya. Llegan, ya tiene dos intentos fallidos, intentando ir a Estados Unidos. Al final de la historia es que tú llegaste, pero siguen habiendo procesos. ¿Qué prosiguió entonces ahí? Bueno, entonces ahí el hermano mío que me vaqueaba, que me mandaba para los viajes, cayó preso. Cayó preso en Estados Unidos. Ya no están llegando, los cuartos que llegaban semanal, ya se aparece un viaje, yo no tengo quien me lo mande. Porque el otro tío mío que está allá, que siempre me ha ayudado, que se llama Perfi, estaba luchando con el proceso del hermano mío porque le querían dar una cárcel fea. Y él estaba ocupándose de eso y gastando mucho dinero y no tenía cómo resolverme. Entonces se me ocurrió la idea de polizontear. Pero yo no sabía polizontear. Te decidí, te venía a tirar, te abracía para acá. A romper brazos para el muelle. Entonces ahí me junté con un pana del barrio que se llama Chaguito, que está en Estados Unidos. Chaguito me dijo, me empezó a hacer cuentos que él le había metido en barco, que él sabía los clavos de los barcos y le había negocio, pero este es el hombre mío, vámonos para el muelle, Chago. Y me dice, vámonos. Y yo recuerdo que la primera vez en mi vida que yo bajé a este muelle me fui. ¿Este mismo muelle dónde está? Este muelle, el muelle de Santo Domingo. Este es el puerto de Santo Domingo. Ok. Sí. Nosotros bajamos y estaba el remolcador que se llamaba el Salvo Master. Ahí. Y la barcaza la estaban cargando y el remolcador estaba ahí. Y nosotros nos metimos para el muelle porque nosotros podíamos entrar. Nosotros entrábamos, dije, a trabajar. Nos preguntaban dónde van. Digo, no, vamos a trabajar. Nosotros íbamos al sindicato. Veíamos cuáles barcos venían, cómo se llamaban y para dónde iban. Porque si tú eres polizonte, él era un polizonte. Y yo me di cuenta. Digo, no, primero vamos para el sindicato para ver cuáles barcos vienen y para dónde van. Y cómo se llaman para saber dónde nos vamos a meter. Para no meterte en un barco, dije, que va para Estados Unidos y va para Granadilla, por un sitio de esos. Sí. Tú sabes, lo polizonteo. Y ahí yo me di cuenta que el tipo sabía de polizonteo. Pues sí, muchachos, el fin es que nos metimos en un barco y nos clavamos. El tipo se metió para el cuarto de máquina. No llevamos dónde en condeno. Y se metió en el cuarto de máquina en un sitio que le llaman La Centina. La Centina es el piso. La Centina está debajo del piso. En el piso del cuarto de máquina es de metal. Y tiene una tapa que tú la levantas y ahí abajo cae agua y caen los residuos del gasoil. Ahí nadie busca, gallo. Y nos metimos ahí. Y cuando nos metimos ahí nos fuimos arratrándonos. Fui, fu, lejos de donde estaba la compuerta. Si alguien abrió la compuerta no nos viera. Yo recuerdo que nosotros íbamos, era así. Mira, no podíamos moverlo. Era así que teníamos que ir todo el camino. Y lleno de gasoil, lleno de agua. Si tenía que orinar era ahí mismo y de todo. Ya tú sabes. Cuando empezaron a requisar el barco. Que empezaron a buscar. Ellos siempre empiezan a bocear. Dicen, oye, sal, que nosotros sabemos que tú estás ahí, que tú y que los otros. Pero ya nosotros sabemos. Ah, cuando pasó el requiso que yo oí que el barco sonó. Pum, pum, pum. Cuando ese piso suena tres veces, que el barco se va ya. Todo el mundo tiene que bajar del barco. El barco se va. Los que andan chequeando, los chivatos, la DNCD. Cualquiera que esté ahí ya tiene que bajar porque el barco ya se va. Chacho, estábamos nosotros contentísimos saludándonos. Vamos para allá. Ya tú sabes. ¿Ustedes dos o nada más? Sí, en ese clave íbamos nosotros dos. Yo pensaba que nada más íbamos nosotros dos. Cuando vamos rodando, muchachos, hora y hora, hora y hora en ese barco. Estamos cansados ya de estar así, de la misma posición. No nos podíamos ni mover. Yo oigo un meneo arriba. Dejó toda la huella sucia de gasoil. Y cuando vieron la huella, fueron derechitos donde estábamos nosotros y nos sacaron también. Cuando nos sacaron, muchachos, allá arriba tienen a tres más. Estamos nosotros dos y tres más. Hay un tipo que se llama Juan el Bruto. Que estaba en Puerto Rico y ya estaba establecido. Tenía un taller en Puerto Rico de pintar acá arriba y ni tenía a su mujer. Y lo habían agarrado, cruzándose por Nueva York y lo habían mandado. Entonces, a él le habían dicho que la mujer estaba con un tipo que él tenía trabajando allá. Y ese tipo estaba loquísimo aquí. Que él se iba y que él se iba y que él se iba ahí como quiera. Que él iba a matar a ese tipo. Ah, muchachos, cuando el tipo vio la verdad, que lo iban a mandar para atrás. El tipo y yo no serían de diablo sacó una hacha. Y ya jalaba. Ah, tú ves la cosa donde ponen la hacha. Que está la cosa, el extintor y eso. Ahí había una hacha. Y él abrió esa vaina y sacó el hacha y mangó al capitán por el cocoto. Y dijo, usted va para Puerto Rico, yo no voy para atrás, muchachos. Y subió al capitán para arriba. Para donde el capitán se sube, para guiar el barco y cosas. Y le dijo al capitán que le diera para Puerto Rico. Y nosotros, Juan, suelta eso. Digo, oye, que no estoy de acuerdo, lo voy a matar. Dígame, ¿qué es el que no está de acuerdo? Digo, no está bien, como usted diga. El hombre, muchachos. Y el capitán nos dio pilas de vueltas por toda parte. Y se paró en un sitio bien bonito. Que había muchas casitas con los techos rojos, me acuerdo yo. Dije que llegábamos a Puerto Rico. Y cuando dije que llegábamos a Puerto Rico, era con Torres. Y él se había comunicado con la marina. Y estábamos en Casa de Campo, era. Y nos dijo, oye, que estábamos en Puerto Rico. Y cuando estábamos parados ahí, se apareció un bote de la marina. Como una lancha, con marino armado, con metrallador y de todo. Y nos agarraron, muchachos. Nos mandaron para la fortaleza de la Romana. Ahí duramos como tres días. Cuando mi familia fue, yo era menor, todavía me soltaron. Mi madre, tú empezaste temprano, entonces. Sí, yo era menor todavía. Mi mamá, desde que mi mamá fue a buscarme, me entregaron. ¿Tú en ese momento no estabas estudiando, nada de eso? No, yo había dejado la escuela. Yo dejé la escuela cuando estaba el séptimo. Yo estaba rataté en la calle, por eso fue que me mandaron el dinero. Para que me fuera. Porque ellos pensaban que si me quedaba allá, como yo estaba sonando, me iba a matar un tigre, me iba a matar la policía. Ya. Bien, entonces Chavo y tú. Terminan en Charcao por Chavo, está de que queriendo salir y no sé qué. Entonces, al final me imagino que lo siguen intentando. Claro. Siguen rompiendo brazos para el muelle. Entonces ellos seguían bajando al muelle. Aquí, yo dormía aquí, nosotros seamos cocinados aquí. Aquí, nosotros hacíamos de todo aquí. Y ya yo tenía experiencia en el muelle. Una vez, ya nosotros estábamos que bajaban los furgones aquí. Cuando bajaban los furgones, a veces los metían para acá, para Montesinos. Y nosotros los agarrábamos cuando estaban ahí y los rompíamos, los preparábamos. Ok. Nosotros teníamos un barbiquín y teníamos cinceles. Si el barco, si el furgón estaba para acá atrás, nosotros le dábamos con los cinceles. Porque el fondo del furgón es de madera. Entonces, nosotros lo marcábamos con un cincel, tan, 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 el cuadro, un pedazo que nosotros pudiéramos caber. Y después agarrábamos, poníamos piedra y le poníamos un gato dráulico arriba y lo rompíamos. Cuando nosotros le metíamos el gato, como ya estaba marcado, se iba solamente el pedazo que nosotros teníamos marcado. Rompíamos solamente el pedazo que nosotros queríamos romper. Entonces, lo dejábamos preparado por la parte de adentro, le clavábamos una tabla. Esa es la pieza que quitamos. Agarrábamos una tabla, la clavábamos ahí y por dentro la poníamos así para que no se cayera. Para que si metían ese furgón para adentro, ya nosotros teníamos dónde ir en condeno cuando nos metiéramos al barco. Ok. Yo hice eso con un furgón ahí. El furgón tenía unos pedazos de cartón y atrás estaba vacío. Y cuando yo vi el tipo que le hizo señal al chofer que fuera a buscar el furgón que estaba allá atrás, digo yo, mierda, vamos a meter el furgón que está allá atrás, vámonos. Muchachos, y vinimos huyendo y nos metimos en el furgón, pero la puerta estaba abierta. Y dice él, cierra, digo yo, no, deja la abierta porque el fondo para atrás es muy lejos. Nos metemos abajo esos cartones que están allí que cuando viene a ver ellos lo ven abierto y no lo van a revisar. Una pregunta, ¿tú tenías 17 años ahí todavía? ¿Eso en qué año estamos hablando más o menos? 1992-93. Ok, dale, continúa. Entonces, uno que se llama Rafelito y yo nos metimos en el furgón y nos pusimos los cartones arriba. Un chivato de lo que ponen en la barco no vio, pero cuando él me vio entrando yo le hice señas que tenga cuidado. Y me metí, ah, muchachos, cuando metí en la vaina para adentro, para la barcaza, que ya está ahí el barco, que están amarrando el furgón y de todo, viene el chivato con la marina. Dice, ahí adentro hay dos. Ay, muchachos, salgan los dos. Levanté mis furgones y salí. Nos agarraron los marinos y nos trajeron agarrados por aquí. Y cuando llegamos a la puerta nos dijeron, váyanse, porque yo nos jodía mucho con eso. Cuando íbamos saliendo estaba el chivato parado en la puerta, muchachos. Y cuando le pasé por el lado, le di ese fuetazo por aquí. El otro amigo mío, Rafelito, le entró también. El tipo rodó, muchachos, en el suelo. Con la nariz partía y la boca partía. Y nos embarábamos para acá adentro. Porque cuando nosotros estábamos aquí los marinos nos jodían, éramos demasiado. Como a la semana de eso. Eso fue un 19 de abril de 1993. Mi primer hijo cumplía un año. Y yo no tenía ni para comprarle la leche. Ese día habían tres barcazas que se iban ese mismo día para allá. Y el muelle estaba llenecito de tigres. Lleno, lleno de tigres. Estaban nublados de tigres. Y los marinos daban el pecado. Porque eran tres que se iban juntas. Y había tanta gente. Y los horizontes se metían para adentro y de todo. Y los marinos ese día estaban quillados. Estaban tirando tiros, dándole carrera a los tigres. Y de todo. No nos dejamos ni acercarnos, muchachos. Y nos sentamos allá arriba. Y cuando estamos allá arriba, me dice el panamillotito, el prieto y Rafelito. Me dicen, loco, vámonos, que esto está muy caliente hoy. Digo, yo no voy para allá arriba, Tito. Me dice, ¿cómo que tú no vas para allá arriba? ¿Y cómo que tú vas aquí? Digo, Tito, mi hijo cumple año hoy. Mi primer hijo cumple su primer año. Y no tiene ni leche. Yo no voy para mi casa. Yo o me voy hoy o me matan aquí abajo. ¿Tú estás hablando en serio? Y yo, sí, Tito. O me voy o me matan. Me dijeron, bueno, pues nos vamos a quedar. Y se quedaron los dos conmigo ahí. La tarde entera eso era tiro y tiro y tiro y tiro los marinos hasta que empezaban a irse los tigres. Porque hay muchos que son dañaviajes. Empezaron a irse. Y nosotros sentábamos allá arriba ubicando. Ya yo había rompido un fulgón. Lo mismo que yo hacía siempre. Cuando dejaba un fulgón y aquí yo lo preparaba para si lo metían para adentro teniendo en condeme. Veo que vienen, enganchan el fulgón y lo meten para adentro. Digo, socio, el fulgón que rompimos lo metían para adentro. Ya vamos ganando. Vamos más fácil ya. Me dice, ¿a la verdad? Digo, sí, ese fue. Porque yo le vi el número. Digo, ese es el que va para adentro. Ese es el de nosotros. Señor, muchachos, cuando bajamos para abajo, estaba eso lleno de marinos ahí. Y estaban ellos quillados porque no lo habían dejado ni comer ni nada. Los tigres, ellos carrileando los tigres. Y ya se estaba haciendo de noche. Y salieron, muchachos, y sobaron. Y tiran par de tiros para arriba. Y tuvimos que mandárnosle para caer y encondenarle. Esa pared que está allí, esa pared no estaba ahí. Nosotros nos metimos por ahí. Cuando nos metimos por ahí, estaban acechándonos por ahí también, muchachos. Ya se había hecho de noche. Y él se venía corriendo cerquitica de nosotros. Y yo me acuerdo que ahí había una matica cerca de la playa. Y yo me metí abajo de una de las maticas y me acosté. Me recuerdo yo que cuando me acosté, alguien había hecho su necesidad de ahí. Y yo me acosté arriba de las necesidades del tipo. Y yo tuve que quedarme así mismo porque el marino me anda buscando. Y anda con la escopeta sofocado, loco, por agarrarme, para darme durísimo. Porque lo tengo en zozobra. No lo he dejado comer. No lo he dejado sentarse, nada. Ese día yo estaba más necio que todos los días. Y cuando el marino se fue, me metí para la playa. Me bañé, me quité mi vaina otra vez y volví para adentro. Cuando logramos meternos para adentro, para el furgón. Estoy buscando, me meto para la barcaza. Y digo a los muchachos, va a quién, que no vaya a venir nadie. Y estoy buscando por los furgones, para tajallar mío. Cuando lo encontré, digo, aquí está la vaina, vámonos. Nos metimos los tres para adentro, pusimos la tapa, eran como las 10 de la noche. ¿Ya tú sabías para dónde iba ese valle? Sí, para Puerto Rico, era que iban todas esas barcazas. Ok. Y nos metimos para el furgón y nos acotábamos, gallo. Yo estoy contento, ya yo estoy ahí adentro, yo no voy para mi casa. Yo sé que yo me voy, nadie me vio que entré ni nada. Me quedé dormido. Cuando me despierto, varón, que oigo ese... Que miro, que agarro y prendo un fósforo. El furgón lleno de tigres, ¿vale? Digo yo, oh, y todos los tigres. Me dice, tito, cuando tú estabas durmiendo, yo viní en y tocaron. Y yo, para que no estén haciendo bulle, no lo vayas a descubrir, lo dejé entrar. Digo, se van todos para afuera. ¿Cómo que se van todos para afuera? Porque yo sé que son unos daña viajes. La mayoría de los que están ahí, eran daña viajes. Son gente que tenían pilas de años aquí, nunca se habían podido llegar porque dañaban los viajes. Siempre ponían huevos. Que no, digo, ah, pues no se van ahí. Y cuando cogí un... Yo tenía un machete, cuchillo, corneta, muchachos. Que empecé a dar planazo y tromparlo. Saqué a todo el furgón. Pero tú corrías riesgo de que te encontraran. Entonces, si lo vayan ellos afuera, ¿no? Claro, porque era de madrugada. Eran como las cuatro de la mañana. Porque ellos lo iban a dañar como quieran. Cuando están allá afuera, están ellos hablando. Se pegan del furgón. Oye, si no nos dejan, si no nos meten en el viaje, vamos a chivatear. Digo, oye, ustedes saben lo que les va a pasar a cualquiera que chivatee. Cuando yo salga de aquí, no va a poder bajar más nunca al muelle porque los voy a matar. No, que déjanos meter, que tú no puedes bregar así. Digo, ustedes lo que tienen que romper es su furgón. Hice ustedes por su lado. Ustedes son daña de viaje, todo. Y siguen insistiendo. Los panas míos que están adentro me dicen, oye, esos tígeres se van allá, están llenos de odio. Si no se pueden ir, nos van a chivatear. Digo, déjalo que ellos no van a hablar nada. Ellos no son locos, ninguno. Ellos saben que yo se la ponía, yo se la aplicaba. Yo era rabioso, yo era un carajito. Yo era así, sequecito, pero yo era pura maldad, loco. Yo tengo un pana que me decía, saco peligro. Era porque yo era un peligro. Dios sabe que me hizo así flaquitico y chiquitico. Pues sí, gallo. Los panas míos me dan cotorra y cotorra hasta que me convencen. Y me digo, ok, oigan lo que vamos a hacer. Aquito la tapa, me siento así, en el fulgón. Saben que el fulgón está sobre unas ruedas. Y ellos tienen que bajarse y meter la cabeza para entrar al fulgón. Y yo, oye, oye, lo que vamos a hacer. Como yo sé que ustedes son toditos, no daña viaje, yo les voy a cobrar una galleta a la entrada. ¿Cómo así? Digo, si tú el que quiere entrar, va a poner la cabeza ahí, va a meter la cabeza y yo le voy a dar un pecozón. ¿Pero eso te lo hiciste con las intenciones de que ninguno quiera entrar? ¿Para que veas si ninguno querían entrar? No, ¿cómo así? No, que tú no puedes hacer eso. Digo, pues busquen pan de isa y pongo mi tapa otra vez. Yo lo oigo abajo, fuera murmurando. Ellos saben que yo lo iba a hacer. Que a mí se me importaba dejarlo a todo. Y cuando hicieran algo que me chivatearan, ellos saben que no iban a poder bajar más. Se dieron y dijeron, está bien. Vamos a hacerlo así. Digo, ah, pues está bien. Digo, ustedes van a entrar a la cabeza y yo voy a ver quién es. A ver si le doy o no le doy. Porque habían par que eran míos. Tú sabes que eran gente que se podían desentrar. Y cuando, plá, mete la cabeza, digo yo, tú eres daña a viaje. Digo, ven, pon la cara. Digo, no, pero, digo, pon la cara y no la mueva, muchacho. Y cuando metí a la cara le hacía así. Plá. Digo, sube. Y el otro, digo, ah, no, ese es Jesús Acayga, ese es mi barrio. Tú entras, Jesús. Ven. Y tú, te le daña a viaje. Pon la cara. Loco que no. Oye, oye, más. Tú no me vas a dar. Y voy a chivatear. Digo, si chivatea, tú sabes lo que te va a pasar. Dice, coño, pero no me dé duro. Digo, mete la cara. Cuando metió la cara, muchacho. ¡Bam! Pero unos pecosones, heavy. Y no es que yo era abusador, loco. Es que yo sabía que son unos daña a viaje y que lo iban a dañar. El fin fue que fui depurándolo, lo que era mío lo dejaba entrar. Y a los frescos, a los palomos, le daba su pecozón. Pero un pecozón, no di que diga un pecozón. Cuando tú decías que un daña a viaje, ¿qué era lo que hacían que dañaban los viajes? Tigres, que cuando están en los barcos, en los fulgones, se les mete, que se quieren salir. Que no, que ellos saben de que ellos son viejos polizonteando. Que después que están adentro, que van a salir a buscar comida. Que van a salir a hacer esto. Siempre, nunca quieren llevar las reglas, tú sabes. Están haciendo bullas, son bullosos. Dañan los viajes. De alguna u otra manera, hacen que descubran el viaje. Eso los daña a viaje son los tígeres, que de una u otra manera siempre hacen que se descubra el viaje. Y hacen que descubran donde están los otros, que están escondidos. Porque después que lo agarran, tiran a los otros para adelante. Pues sí, el fin fue que después que me cansé de dar pecozón, que lo dejé entrar todito. Nosotros éramos tres. Y cuando conté, éramos treinta y cinco en total. Habíamos treinta y cinco en el fulgón. Cuando están adentro, tú y yo y ustedes saben, aquí nadie va a hablar. Aquí nadie va a cebuya. Aquí nadie va a orinar. Si usted no tiene una funda donde orinar, o un pote, para que lo ponga por ahí, nadie va a orinar ni va a cenar. Porque si tú orinas en los fulgones, ellos ven afuera, sale el lomeado y ellos se dan cuenta. Pran, al otro día están revisando todo el mundo. Requisando. Está, 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 está. Digo, salgan que nosotros sabemos que ustedes están ahí. No, antes de salir, aquí. Aquí. Aquí, nosotros metimos ahí porque la barcaza no es tripulada. La barcaza es una plataforma que no tiene motor, no tiene nada. Que flota y le ponen los fulgones arriba. Entonces, un remolcador, que es un barco pequeño, a través de un cable, a distancia lo va jalando. Va jalando la barcaza. La barcaza va sola. Cuando están revisando, pa, 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 que veo que revisan. Yo oí que se hicieron, pan, pan. Que sonó tres veces. Cuando suena tres veces, ya tú sabes que se va. Todo el mundo empezó a abrazarse, contento, lo logramos. Pero yo te quillao porque yo sé, yo sé con quiénes ando. Yo sé que son unos dueños de viaje. Por eso fue que le hice un pecozón a todito. Muchachos, cuando el barco empezó a navegar. Digo yo, mierda, coño, está todo el mundo abrazándose, contento. Vamos por Puerto Rico. La semana que viene estamos en Nueva York. Porque era así, la gente se iba hoy, a la semana estamos en Nueva York. Yo recuerdo que cuando teníamos un rato heavy navegando, yo saqué la cabeza por el fulgón, vi el remolcador que iba lejísimo, la barcaza está sola, y me apié y vi ese tato de Montesinos que se veía chiquita allá porque iba lejísimo. Pa, cuando vamos rodando allá, empiezan lo que te dije, los dueños de viaje, que son dos de ellos, son de allá, de mi barrio, del 27. Si tú quieres un día, tú lo puedes entrevistar para que te digan si es mentira lo que yo te estoy diciendo, que le hice un pecozón a la entrada todito. Empiezan que podemos salir para afuera allá, digo, aquí nadie va a salir para afuera, gallo. Pero que la barcaza va sola, que esto y que lo otro, digo, sí, nosotros vamos a salir. Pero ahorita, cuando se haga de noche, porque todavía está de día, y aunque el remolcador va lejos, de allá ellos pueden vernos. Y yo no quiero dañar esto. Si yo tengo que quedarme aquí, hasta que llegue allá nos vamos a quedar aquí. Así lo hicimos. Cuando se hizo de noche, salimos todos del fulgón, y empezamos a subir arriba de los fulgones y acotarnos. Yo iba mirando a las estrellas, y hablando con el amigo mío que está ahora en España, Tito, y con Rafelito. ¿Qué íbamos a hacer cuando llegáramos? Digo, nada, desde que lleguemos tú sabes, vamos a soltar toda esta gente en banda y vamos a coger por el lado de nosotros, y que ninguno se nos peguen. Pa, cuando estaba de madrugada, que iba a empezar a amanecer, bajamos todo y nos metimos para el fulgón de nuevo. Cuando entramos al fulgón, muchachos, hay uno del barrio que tiene como un ki nervioso, que dice ahí que poquiti, 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 y empieza con el poqui, 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 y te hacía así, poqui, poqui. Digo yo, socio, controle su nervio, que ya estamos llegando. No vaya una gente a oírlo, que esto es en alta mar, no hay bulla, cualquier bulla se oye lejos. Y lo tengo ahí controlado. Cuando llegamos allá, varón, llegamos a Puerto Rico. El barco, la barcaza, la pegan donde la van a pegar, y empiezo a escuchar gente hablando. Digo, llegamos. Empecé a escuchar a la gente, a los boricuos, hablando. Y digo, llegamos. Y cuando voy, quito la tapa y saco la cabeza, era de día. Y digo, sí, ya llegamos, estamos en el muelle. Y yo oigo a los boricuos hablando, y pongo la tapa otra vez. Dice, vamos a salir. Digo, no, de aquí nadie va a salir. Aquí vamos a esperar que se haga de noche, y cuando sea de noche, ¿qué vamos a salir? Nadie va a salir de aquí, ya ustedes lo saben. Nadie, ni me hagan bulla ni nada, ninguno. ¿No es el papá de ellos en ese momento prácticamente? ¿El papá de todos? No, que se hacía lo que yo decía. Este muelle era mío. En el tiempo que yo duré aquí polizonteando, este muelle era mío. Y del corito del 27. Aquí venía un corito del 27, que se hacía lo que decíamos nosotros, era Tito, Monchi, Johanny, Rafelito. Y había un par que no eran del barrio, pero que eran viejos aquí. Tú sabes que nosotros le tiramos su respeto, no jodíamos con ellos. Que era el caballo, Juan el Bruto, el que secuestró el barco, y uno que le decían el chino. Pero después, Cholo, Homicidio, todos los del 27, era un que poníamos el orden aquí. Tú sabes que tengo yes en frío cuando nosotros empezamos a bajar aquí, porque nosotros paramos la robadera. Ellos habían polizotigres que venían aquí, no eran polizonteeros, robaban esas vainas de los barcos. Entonces, eso calentaba el muelle y los marinos nos la ponían difícil para entrar. Y nosotros sacamos todos esos tigres de aquí. Entonces, los marinos se dieron cuenta que ya nos estaban robando. Y dijeron, yo sé que ustedes vienen a polizontear. No dejen que nadie robe, que nosotros no nos vamos a meter con ustedes. Y nos dejaban polizontear. Sí, porque hay dos tipos de gente que van a los muelles. Uno que va a robar y otro que intenta buscar su sueño americano. Sí, hay gente que viene a los muelles a robar. Pero tú sabes que yo estoy volando la historia de cuando secuestramos el filipino.